Esto es Schumdorf, hoy presentaremos unos combos que estaba haciendo con Smoke Smoke DVD, pero bueno, acá no, venimos a hacer copyright Vamos a ir a grabación y reproducción, acá Acá estuve grabando Acá yo los llevaba a la puntita Así, así, sí, sí Mira, siete golpes Son combos que he practicado Ok, mira, nueve golpes Practiqué mucho, en serio, gente Practiqué y hasta que me salió todo Si quieren, les enseño los combos que hice Porque son muy fáciles Bueno, no tan fáciles Porque yo, bueno, me sé Tipo esos tres combos Pero si quieren los pueden mejorar Más todavía Y ahora vamos a mostrarles Uno que está muy bueno, que es este Acá va a salir un poquito, tipo, acá ya estaba practicando Tipo así Tipo y salía por ahí Es un combo muy bueno Hacen así Todavía acá Estaba practicando Estaba practicando Para ver si me salía el de doce golpes Y miren lo que pasó Este golpe Lo hice yo En serio Lo hice yo Miren, miren, miren Ahora se viene Ahora se viene Ahí Eh No, todavía no Todavía no Y bueno, gente Este Estos combos Los voy a hacer Ahí está Ahí salió el de doce golpes Ahí salió el de doce golpes Ahora el de siete Bueno También había uno de diez Que no sé si está justo por acá A ver ¿Es este? A ver Creo que es este O no creo Que sea este A ver A ver, a ver A ver, a ver No, siete golpes A ver, vamos por acá A ver, a ver, a ver Siete golpes En uno hice diez A ver, a ver Acá ¿No ven? Gente, acá hice diez golpes Si quieren les enseño Pero esto va a ser En el próximo video Si quieren que les enseñe En el próximo video Hacer estos combazos En serio Es porque Bueno Puede ser que no salga Pero en realidad Tiene que salir Es así la cosa Tiene que salir Sí o sí Porque si no Y si no les salió Es porque Hubo algo mal O algo así Mira Yo les enseño Puede ser que me salga siete No sé cuántos Yo los llevo al final Porque si no No sale el truco Porque si no Me sale tipo Espera, espera, espera Eh ¿Era así? Ahí está A ver, a ver, a ver A ver Si ¿No ven gente? Me salió un combo De nueve golpes En serio Mira A ver A ver Siete golpes Gente Ahora siete golpes Son los mejores golpes Son los mejores combos Que no ha salido En la vida Si quieren les enseño Porque a veces me salen doce A veces me salen diez Es lo que pasa A veces me salen doce Así que También hay un truco Un truco que Bueno, acá Me salió nueve golpes Espera Pero mira Era así Espera ¿No ves? Un combo que estuve trabajando Para mejorarlo un poco Pero bueno gente Si quieren que les enseñe Un poquito más De todo esto Solamente digan en los comentarios Y Y sabrán Que este Es el canal Que puede salir Casi todo Opa Ahora a ver Hacemos sí Hacemos sí También está el otro combo Que hice antes yo Que era el de Que era el de Esperen este Gente Es el de Ay no me sale Es este Es este Es este No espera Así no era Así no era Era así Espera Puede ser que salga Fight Ahí está Ese quería saber Porque ese Estoy practicando En hacerlo A ver No Ahí está A ver por acá Espera ¿No ven gente? Cuatro golpes Es el que hice En la grabación Así que no es fake Ninguna grabación En serio Gente Esto lo hice yo Mire Opa ¿Lo ven gente? Lo hice yo Esto lo hice yo Lo hice yo Lo hice yo Ahí está Y bueno gente Este es el video Ardo Que me ha salido En la vida Después tengo que practicar Algunas cositas más Porque Estoy practicando En otros combos En el próximo video Puede ser Que les enseñe Gente Porque 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 es muy bueno El combo En serio I 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 Andamos así Andamos así También está así También está así Bueno También está El este Que Y así Repetidamente Y ponerle algunas cosas más Y acá Llegamos a los 10 golpes Bueno Hacemos así de vuelta Si quieren pueden hacerlo con un lomito Porque está bueno con el lomito Si quieren En cualquier consola Es A O A 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 Y después Y Triángulo Digo Y Lo van a quitar Es así Lo levantan así Al mismo tiempo Hacen el lomito Y hacen así También pueden hacer ese El que hice también así ¿No ven gente? A ver A ver También está este También está este Gente Así que bueno gente Hasta aquí Ha llegado todo Chao